Y con cariño y amor Ya no puedo olvidarte, ay guambrita bonita Ya no puedo olvidarte, ay guambrita bonita Fuiste mi primer amor, con la que todo aprendí Fuiste mi primer amor, con la que todo aprendí Y para ti mi amor, para que nunca me olvides A mi no me importa, gente de mal corazón A mi no me importa, gente de mal corazón Lo que quiero es guambrita, ponerme a trabajar Lo que quiero es guambrita, ponerme a trabajar Y para que baile, en guaguiza En limón, en vaca Ay guambrita, ¿dónde estás? No quisiera perderte Ay guambrita, ¿dónde estás? No quisiera perderte Tuya vida que tengo, todo será para ti Tuya vida que tengo, todo será para ti A donde quieras que vayas, siempre seré muy feliz A donde quieras que vayas, siempre seré muy feliz Hey, 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 eso Y como buena, mi gran colega O marca jique Por supuesto, sacando el bolito de piso Ya no puedo olvidarte Soy guambrita bonita Fue este mi primer amor Con la que todo aprendí Fue este mi primer amor Con la que todo aprendí En Teisha En Núñez, por supuesto A mí no me importa Gente de mal corazón A mí no me importa Gente de mal corazón Lo que quiero es guambrita Ponerme a trabajar Lo que quiero es guambrita Ponerme a trabajar Y para ti En donde quieras que estés Esta canción es para ti, mi amor Ay guambrita, ¿dónde estás? No quisiera perderte Ay guambrita, ¿dónde estás? No quisiera perderte Tuya vida que tengo Todo será para ti Tuya vida que tengo Todo será para ti Pa' donde quieras que vayas Siempre seré muy feliz Pa' donde quieras que vayas Siempre seré muy feliz En Ciudad, en San José En Puerto 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 Borrón Y para todos los pequeños Arquín Carlos Chariana Maestro Edel Y esa con solo Con cariño No soy con tu El original por supuesto Ey, 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 ey Gracias.